Música Sociedad con los votos de numerosos usuarios de El 12.tv y una propuesta que despertó la admiración de miles de cordobeses, Santos García Ferreira fue elegido como el médico solidario del 2018, el doctor tiene apenas 29 años y creó la ONG Iconos cuando era estudiante. Hoy la preside y junto a un equipo de 50 médicos dan atención integral a personas vulnerables y en situación de riesgo de distintas zonas rurales del valle detrás la sierra, Mira más, la historia de Rodrigo, el joven con autismo, que el consejo médico nos reconozca es un orgullo. Es impresionante la repercusión de estas cosas gracias a El 12. El día que se abrió la votación, ya esa tarde me llamaron de un organismo de la provincia para hacer una donación de un electrocardiógrafo, una caja óptica, un retinoscopio. La repercusión es inconmensurable, también fue para destacar la actitud de los otros candidatos, Liz Marengo, Marcos José Marino y Atilio Enrique Oliveta, los tres estuvieron en la premiación y felicitaron al ganador. Video, la palabra del médico solidario 2018. Video, la palabra del médico solidario 2018. Video, la palabra del médico solidario 2018.